¡Oyelo, mi vida! Compadre Carlos Acosta y David Ricardo en La Bárbara, con sabor a ganar Ay, tan solo por un pelo te alejas de mí Y no quieres que te dé ninguna explicación Tanto decirte, mi amor, que no dudes de mí Porque es solo tuyo, tuyo en mi corazón Ay, para mi gusto tú eres la mujer perfecta La que el Señor me ha entregado como compañera No importa que tu colita no mida no venta Me quedo con el manjar de medidas perfectas Y yo contigo soy feliz Y tú conmigo eres feliz Si salgo contigo soy feliz Si estoy en la casa soy feliz Y yo contigo soy feliz Si tú conmigo eres feliz Ay, 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 tantas penas Y con mucho amor para Viviana Espinia Del buco Acevedo, el violinista de la fama Deiner y Wendy, los hijos del profesor Genando Suárez Pérez Yo a ti te puedo aceptar Que tú dudes de mí Yo soy un simple mortal Yo no soy un santo Lo que no puedo aceptar Es que pienses que yo Soy un objeto que tú Cuando quieras y si quieres Puedes manipularlo Esas locuras que tú cargas en la cabeza Son las que nunca nos van a dejar ser felices Siempre que llego Siempre que llego me dices Perro sinvergüenza Vete a dormir a otro cuarto Déjame dormir Y eso si es duro para mí Me acusas que yo te mentí Yo nunca te haría daño a ti Porque sin ti no soy feliz Yo nunca te haría daño a ti Porque sin ti no soy feliz Oye, Sophie Rodelo, Libardo Y la señora Gregoria, el manantial ¡Suscríbete al canal!